... al licenciado Erick Mita, que es decano de la Facultad de Economía. Licenciado, muy buenos días, bienvenido como siempre. Buenos días, Huilder, un saludo atento a toda la audiencia de Reduno, muchísimas gracias. Realmente es una situación bastante peculiar que está sucediendo en Argentina. El anterior lunes, como consecuencia del cambio de ministro de Economía, del señor Martín Cruz a la señora Silvina Batakis, o sea, el mercado ha respondido con un incremento en la demanda de divisas, lo cual ha ocasionado que el peso argentino haya sufrido una devaluación, incluso ha llegado a generar un tipo de cambio de 280 pesos argentinos por dólar, lo cual ha generado devaluación, inflación y bastante movimiento en los mercados, Huilder. De hecho, ¿qué es lo que está sucediendo? Los argentinos han visto en el dólar una moneda fuerte, para salvaguardar sus ahorros frente a la inflación y la devaluación. Sin embargo, es difícil acceder a dólares en Argentina, el gobierno tiene una restricción de vender 200 dólares por persona, eso ha generado el mercado paralelo, el mercado blue, donde el dólar se cotiza a precios más altos, entonces han buscado una moneda más fuerte, una moneda que les garantice salvaguardar esos ahorros. Y ahí está el boliviano, por ejemplo, el boliviano hace unos años que se cotizaba a 2 pesos argentinos, cotizaban a 10 bolivianos. Ahora, 25 bolivianos cotizan a 1.000 pesos argentinos, lo cual muestra la apreciación de nuestra moneda, e implica que el tipo de cambio fijo que se ha mantenido en Bolivia durante los últimos 11 años ha generado una moneda fuerte que se está viendo como alternativa para ahorrar frente al dólar. En municipios como Jujuy, La Quiaca, Salvador Maza, San José de Positos, Aguas Blancas, se ha visto una avalancha de bolivianos que han pasado a comprar productos, principalmente alimentos, bebidas y lácteos, que están siendo comercializados de contrabando en nuestro país, esto va a afectar definitivamente la industria, recordemos que la depreciación del peso argentino hace que sus productos sean más baratos y eso es atractivo para los comerciantes que ven en ello una oportunidad de ganancia. Y aquí es importante que las autoridades bolivianas traten de establecer los mecanismos necesarios para evitar el contrabando y dañar más la depauperada industria nacional, principalmente alimentos, bebidas y lácteos. Esta devaluación del peso argentino que se prevé sea aún mayor va a dañar la paupérsima industria boliviana. Es importante que la aduana nacional establezca una posición firme al respecto y controle todos estos flujos de contrabando que están dañando los mercados y dañando la industria nacional, afectando principalmente al empleo en Bolivia. Si los mecanismos de control tienen que ser mayores, lamentablemente a vista y paciencia de las autoridades aduaneras se presenta esta situación, es por ello que si es que no se controla la misma, se va a proceder a dañar aún más la industria nacional, se va a incidir en el cierre de las empresas bolivianas, las cuales no tienen la competitividad en términos de costos y de precios para hacer frente a los productos de contrabando que vienen de la Argentina, los cuales también tienen relativa calidad y son reemplazados fácilmente por los consumidores bolivianos. Ahora, otro efecto, Wilder, que se presenta con esta situación es que todos los bolivianos que se establecen en Argentina para trabajar y mandar remesas a sus familias están perdiendo su poder adquisitivo y su capacidad de ahorro, lo cual va a hacer que estas remesas de la Argentina prácticamente se disminuyan y lleguen a cero porque el boliviano que vive allá difícilmente va a poder ahorrar y mandar a sus familiares que se encuentran en Bolivia. Difícilmente se va a estabilizar, se prevé mayor inflación, mayor devaluación debido a los problemas con el FMI, la especulación de una depreciación mayor, la existencia de un mercado paralelo de dólares y sobre todo por la desconfianza del propio argentino respecto a su moneda. Eso hace que el argentino que puede ahorrar lo haga en dólares, exacerbando la demanda de divisa extranjera y encareciendo el costo de la misma. Licenciado, muchas gracias. Habrá que ampliar este tema, es muy largo seguramente, y hablar de la economía también. Muchas gracias, licenciado, que le vaya muy bien. Gracias, Wilder. Un saludo atento a Red 1.